Yo la alabo con mi voz ¿Me faltan las manos? Yo la alabo con los pies ¿Y me faltan los pies? Yo la alabo con el alma ¿Y si le falta el alma? Es que ya me fui con él ¡Mentira que a la vez es todo bien! ¡El Señor! Con nuestras manos y con nuestro pie Y con todo nuestro pie ¡Cantemos al Señor! ¡Mentira que a la vez es todo bien! Yo la alabo de corazón Yo la alabo con mi voz Yo la alabo de corazón Yo la alabo con mi voz Y si me falta la voz Yo la alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo la alabo con los pies Y si me faltan los pies Yo la alabo con el alma Y si me faltan las manos Y si me faltan las manos Yo la alabo con mi voz Y si me faltan las manos Yo la alabo con los pies Y si me faltan las manos Yo la alabo con los pies Y me faltan los pies Yo la alabo con el alma Y si me faltan las manos Y si me faltan las manos Y si me faltan las manos Yo la alabo con el alma Y si me faltan las manos Y si me faltan las manos Es que ya me fui con bien